Luego de que la carismática actriz y cantante Serling anunciara el año pasado su separación del periodista Paco Cea, varios famosos cercanos a la expareja manifestaron su consternación, pues se encontraban en planes de boda. Ahora que el tiempo ha pasado, tanto Serling como Paco han mostrado al mundo que tras lo difícil que fue esa etapa de su vida, se encuentran recuperándose sentimentalmente, pues ambos fueron captados con sus nuevas conquistas. En esta ocasión, quien sorprendió fue Paco Cea por la bella mujer que ahora comparte sus días. En Instagram todos los seguidores de Paco se enteraron de que le dio una nueva oportunidad al amor, pues lució muy feliz al lado de la también periodista Blanca Becerril, quien lo presumió en la red social con un bello mensaje, inmensamente agradecida con la vida por tenerte, por disfrutarte, por cada risa, por cada lugar descubierto de tu mano, por consentirme y cuidarme. El mensaje conmovió a los internautas, pues además de las emotivas palabras, sorprendió al confesar a sus fans que durante una manifestación en París estuvieron en peligro, pues durante su labor periodística terminaron rociados con gas lacrimógeno. No cabe duda de que tanto Serling como Paco se encuentran viviendo mejores tiempos, con personas más afines a sus intereses y con quienes lucen de lo más felices juntos, lo cual, los seguidores de Paco aplaudieron con palabras como eso y fan de los dos, están en la misma sintonía sonrisa leve manos haciendo palmas manos haciendo palmas muy bonita pareja. Con información del debate y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.